Música Mi nombre es Luciano Bertolucci me dedico a la percusión de Medio Oriente y Norte de África soy músico, percusionista empecé tocando, estudiando batería a los 14, 15 años estudiando rock, jazz y al tiempo mi profesor de batería me fue mostrando otras formas de percusión entre eso encontré los tambores que se tocaban con las manos sin la intervención de baquetas y ahí empecé a interesarme por las percusiones del mundo no occidentales en el caso de las percusiones de África y eso me llevó a conocer los maravillosos tambores de la música árabe solo de derbaquet y después con el transcurso también he viajado a Marruecos a Shebshawen al norte de Marruecos a 50 kilómetros de Tetuán donde tuve la gracia de conocer a mi otro maestro que se llama Mustafa Rasmoni que me enseñó toda la parte de la música del magre fue muy raro porque nada la concepción de ellos del tiempo es muy diferente a la nuestra como occidentales entonces el tiempo transcurre libremente y te enseña cuando tienes ganas de enseñarte la música engloba muchas cosas rituales y a mi me seduce mucho esa parte digamos esa mística que tiene y aparte por la cantidad de tambores y ritmos hermosos polirrítmicos que hay mi nombre es Navi Latar soy de familia libanesa y de ahí un poco la conexión con el instrumento soy laudista es decir, toco el laud que no es un instrumento muy conocido acá en Argentina pero digamos en lo que es Medio Oriente y en todo, casi todo el Oriente es el instrumento predilecto digamos quien me enseña a tocar es mi papá, mi padre así que medio que empecé tocando la música que él escuchaba cuando era joven por lo tanto empecé desde lo más difícil por así decirlo de la música árabe actualmente estamos tocando con Javier que es el guitarrista y productor digamos estamos armando un dúo con la idea clara de generar más que una fusión, un entendimiento entre el folclore argentino o latinoamericano más que argentino o latinoamericano y la música oriental y es como que nosotros estamos haciendo un esfuerzo para que de ambos lugares tanto de Latinoamérica como de Oriente sacar lo mejor que nosotros tenemos mostrar las mejores poesías mostrar los mensajes que hay en cuanto a el valor de ser un pueblo libre y plasmar esas virtudes en la música y la música etc. para que la música